Hola, dibujar en Madrid en invierno aunque parezca que hace un día soleado y con buena temperatura puede ser complicado porque suele hacer bastante frío y el dibujo en la calle se complica. Por eso me he venido aquí al Círculo de Bellas Artes a una cafetería que hay en la planta baja que veis ahí al fondo detrás de ese camión y voy a intentar dibujar aquí, no en la terraza que aunque tienen estufa puede hacer un poquito de frío, sino en el interior. El interior es un sitio muy bonito llamado La Pecera, es una cafetería que veis que tiene unas lámparas y unos techos impresionantes. Me voy a sentar aquí en esta mesa a empezar a dibujar un poco todo el ambiente del interior. Empiezo como siempre dibujando la línea del horizonte. En este caso estará bastante baja porque quiero sacar parte de la lámpara y el techo. Entonces en esta línea de aquí es donde se van a situar digamos las cabezas de la gente que está sentada. Es la línea que está a la altura de mis ojos y queda bastante baja porque de ahí para abajo estarán las mesas y de ahí para arriba estarán ya todas las paredes y las columnas etcétera. Entonces para empezar con este paisaje de interior que es un poquito complicado, veis que hay muchas columnas, muchas salas pequeñas, entradas, etcétera. Lo que voy a hacer es imaginarme la sala vacía y en construcción digamos sin columnas, sin ventanas, sin lámparas, sin nada, absolutamente vacía y sin ninguna de las divisiones interiores. O sea que lo que he hecho ahora es estas dos paredes, una pared izquierda, una pared derecha y abajo en esta parte el suelo. Estas líneas son líneas de fuga que van a estos puntos de fuga que hay en la línea del horizonte y básicamente de momento me quedo con una pared izquierda, una pared derecha y sobre esto voy a empezar ya ahora a dividir el espacio. Sobre este espacio general, grande sin divisiones, lo que hago es dividir al fondo, hay como una especie de cubo, digamos, en la esquina esa que divide el espacio en la parte izquierda, en la entrada de la cafetería, donde está la barra y eso, y en la parte derecha es la galería que da ya a la calle de Alcalá. Entonces, como veis estoy dibujando una especie, como si fuera digamos un ascensor que hubiera ahí colocado, o sea que es un cubo dentro del espacio primero que he dibujado y en base a eso ya empezaré a dividir todo esto para tener los espacios correspondientes. Aquí vendría una columna por la izquierda, que veis que la un par de columnas que hay ahí a la izquierda, luego en este lado viene otra columna y en la parte derecha del papel, que como veis se ha aprovechado el pliegue para que me coincida un poco en la esquina de la sala, pues voy a poner también las columnas que están aquí en medio y la idea es básicamente ir solucionando el espacio, definiéndolo desde las partes más grandes a las partes más pequeñas. Tengo esta parte izquierda y esta parte derecha ya más o menos definidas y una vez que tengo estos espacios grandes y las columnas definidas, pues dentro de esto voy a ir marcando otras partes como la puerta, como la barra esta que hay ahí a la izquierda, nada más entrar, hay aquí una especie de estantería con botellas que está entre la barra y la sala y luego está todo el botellero que hay encima de la barra. El truco es ir haciendo de cosas más grandes a cosas más pequeñas, no empezar dibujando el camarero con las botellas ni una planta que haya, sino toda la pared del fondo, el suelo, una vez que esté el espacio grande ya definido con su perspectiva y sus proporciones correctas, ir añadiendo detalles como por ejemplo esta lámpara que viene en el techo, que no podría haber situado sin tener previamente el escenario marcado. Una vez que tengo eso voy marcando ya un poquito el dibujo del techo, por ejemplo, ya en el espacio que veo del techo de esa parte de entrada y luego en la cristalera de entrada también hago subdivisiones porque tiene ahí distintas partes. Aquí voy a meter una planta que adivino que hay ahí al fondo a la entrada y luego ya voy a ir haciendo los elementos un poquito más pequeños como este cuadro y voy a dividir la pared derecha en todas las partes que tiene. Aquí arriba marco un espacio para esta lámpara grande que veis que hay en el centro, que no me va a caber entera porque porque es un papel pequeño de 21 x 15 y tampoco me cabe todo, pero sí que voy a insinuar un poquito la parte inferior de la lámpara para que se vea que va por ahí la lámpara aunque no se vea entera. Hago un poquito de las molduras que hay también en esa parte del techo para que aunque no se vaya a ver el techo entero pues también se adivine que por ahí hay hay unas formas concretas y unas molduras concretas. Ahora en toda esta parte de la derecha donde está la cristalera a la calle ya voy a ir marcando una vez que marcado las columnas y eso pues marco aquí esta columna de cemento que hay en medio y a ambos lados hay una ventana a la derecha y otra a la izquierda por detrás de las columnas. Las ventanas se dividen en una parte opaca, una parte que debe ser de madera o de metal que hay en la parte superior de las ventanas y luego ya el cristal que está en la parte de abajo. Le hago a cada ventana un poco su profundidad, su borde y luego también a través de la ventana pues intentaré que aparezca algo de la escena de la calle para que se vea que una ventana queda a la calle. Aquí en esta columna le marco la lámpara esta que hay, también un cuadro y con esto ya tendría un poco el escenario. Una vez que tengo todo ese escenario de pared digamos voy a empezar a hacer las mesas. Las mesas también siguen una perspectiva que va hacia un punto de fuga que está en la línea del horizonte. No me voy a meter mucho con la perspectiva que tiene pero sí que os hago ver un detalle que es que las mesas son muy 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 planas. Son casi muy estrechitas, muy horizontales y tienen muy poco de vertical. Un fallo que cometéis muchos cuando empezáis a dibujar este tipo de cosas es que las mesas las hacéis muy cuadradas porque mentalmente la cabeza interpreta que una mesa tiene que ser un cuadrado y entonces lo hacéis como un poco vista desde arriba. Es importante que en este tipo de dibujo las mesas sean prácticamente planas, sean casi una línea horizontal y se ve muy poco de la superficie de la mesa porque tú estás sentado abajo y tienes un punto de vista muy bajo. Entonces es importante para que parezcan reales, que se hagan muy planas. Luego le añado algunos respaldos de las sillas. Las sillas prácticamente no se ven, solamente se ven los respaldos y es importante situar las sillas que queráis situar. Como veis no corresponde a la realidad lo que he dibujado, hay como 20 a 30 mesas en esta sala y he puesto 4 o 5 nada más. Pero es mejor poner 4 o 5 mesas en su sitio que poner todas las que hay mal colocadas. Una vez que ya tengo todas las mesas situadas, lo que hago es ir colocando ya a la gente en su sitio. De momento son figuras muy básicas, cabeza y cuerpo nada más. La parte de arriba del tronco, que es lo que se ve. Pero sí que tengo que tener en cuenta que todas las cabezas más o menos deben estar situadas sobre la línea del horizonte o muy cerca de ellas. Las que están muy cerca, como este señor de la izquierda, sobrepasan un poquito las líneas del horizonte, pero la mayoría van a estar situadas en torno a esa línea del horizonte. Si hay una persona de pie, como esta camarera que está en la barra, pues su cabeza estará por encima, puesto que ella está de pie y yo sentado. Pero el resto de las personas que están sentadas en su mesa están a mi misma altura, por lo tanto su cabeza debe estar en la línea del horizonte. Entonces ya he acabado con la parte izquierda y aquí sobre la línea del horizonte sitúo otra persona que hay ahí al fondo. Veis que la cabeza es más pequeña porque está más lejos, pero sigue estando situada en la línea del horizonte. Es cuestión de fijarse en gente que haya, puede que se muevan, que se vayan algunos, que entren otros nuevos. Pero en principio lo que voy haciendo, no doy detalles de las figuras, ni el pelo, ni nada. Simplemente sitúo las figuras a grandes trazos, cabeza y parte superior del tronco. En la postura más o menos que tienen, la mayoría pues se ve mucha espalda, como aquí, se ve la parte trasera de la cabeza. En este caso le voy a poner una que he visto que tiene un portátil, que está trabajando desde ahí, para dar un poquito de variedad y que no sean simplemente todas parejas que están tomando algo, bebiendo, sino que haya un poquito de figuras diferentes. En primer plano unos respaldos de sillas y en último plano ya las figuras son muy esquemáticas, son casi la silueta simplemente, que luego irá tratada con un color oscuro porque están a contraluz contra la cristalera del fondo. Más o menos hay que dar la impresión de llenar un poco todo el espacio con figuras, algunas más pequeñas, otras más grandes. Y ahora lo que estoy haciendo es lo que se ve a través del cristal, que es el logotipo del Circo de las Bellas Artes. Se ve un poquito cortado por aquí y está al revés, puesto que está puesto en el toldo para que se ve desde la calle. Y entonces pues lo voy a insinuar aquí un poquito para que, aunque no tenga todo el detalle necesario, pues que se reconozca. Aquí seguiría el toldo que se ve a través de la cristalera, que vendría por aquí. Ahí y sobre ese toldo también puede que ponga algún logotipo luego más pequeñito para que se identifique bien que eso es un toldo y que luego por debajo y por detrás de ese toldo está la calle. Ya con esto tendría un poquito el dibujo acabado a lápiz y ahora lo que voy a añadirle es un poco de tipografía, de titular, un poco de lettering por ahí. Como el dibujo me ha ocupado casi la doble página entera y no quiero desperdiciar mucho espacio por arriba ni por abajo, lo que hago es poner el título en los laterales. Voy a poner un título que ponga pecera del círculo, entonces lo voy a dividir en dos partes. Parte izquierda del papel voy a poner pecera y parte derecha voy a poner del círculo. Como veis he empezado haciendo las líneas superior e inferior y me he quedado un poquito corto en las letras, entonces como es una palabra pequeña borro y corrijo para que las letras sean un poquito más anchas y me puedan llenar todo el espacio que quiero que quiero llenar con este titular. Esto es cuestión de que vayáis probando con lápiz, como veis al principio me he equivocado un poco en la previsión, pero lo corrijo con el lápiz para que me quede como quiero. Luego en la parte derecha, como os he dicho, pues sería la palabra del círculo. Entonces he marcado aquí el espacio rectángulo que quiero ocupar con el título y para que me llegue hasta el final con toda seguridad, pues voy a empezar por el final de la palabra círculo. Voy a ir escribiendo la palabra círculo y a ver hasta dónde me llega, de forma que las letras tampoco sean demasiado anchas, demasiado distorsionadas, sino que queden más o menos del mismo tamaño que las anteriores. Me queda un poquito de espacio por arriba libre, así que voy a poner aquí la palabra del en vertical y así más o menos pues queda la pecera del círculo. Con eso ya daría por acabado el dibujo a lápiz y voy a pasar a rotulador. Empiezo con un rotulador del 01 o 02 y como siempre os he dicho empiezo por los elementos que estén más cercanos a mí. En este caso sería esta persona que está aquí a la izquierda, que es la que está más próxima a mí. En caso de que esa persona que había ahí en esa mesa se haya ido, que no es mi caso, pero puede ocurriros, pues cogéis otra persona y simplemente buscáis los detalles que os convengan para esa persona y la ponéis. Ya en lápiz he puesto, he bocetado un poquito la postura de esa persona, así que sólo me queda añadirle los detalles y ahora ya sí que puedo ir añadiendo detalles como la taza de café, un vaso que tenga la otra persona, etcétera. Marco la mesa siguiendo un poco las líneas que hice al principio, si os acordáis, de las mesas que os comenté que eran muy planas y luego hago ya la otra persona que está al otro lado de la mesa, que también lo mismo me la puedo inventar, puedo mirar si hay alguien que está más o menos en esa postura. En este caso le he puesto una corbata y va a llevar corbata y chaqueta. Realmente es una figura pequeña, o sea que no va a tener mucho detalle, pero bueno, que se identifique más o menos la postura, algún detallito que lo defina un poquito y listo. Hago también en el otro lado de la mesa un respaldo de una silla y ya voy pasando a otro elemento que esté detrás de éste, como puede ser la columna que hay aquí, que le hago ya un poquito los detalles, las volutas que tiene arriba, toda la parte del capitel de la columna, toda la base, la parte superior de la columna y ahora ya voy a seguir por otra persona que esté cerca, ya más en segundo plano, como puede ser esta de aquí y aquí le pongo un poquito de respaldo para que para que tenga ya un límite por abajo. Luego hago esta otra persona que está enfrente, obviamente al estar un poco más lejos pues será un poquito más pequeña, esto lo exagero un poquito para que se vea bien la distancia y la sensación de profundidad y también pues le pongo algún detalle de vasos o copas o tazas que tengan que que estén tomando. Paso ya a otro plano posterior que serían las columnas estas. Esta columna es obviamente más pequeña que la de la izquierda porque está más lejos y por efecto de la perspectiva parece más pequeña. Entonces antes de acabar la columna dibujo más o menos la planta y luego delante de la planta este respaldo de silla que aparece por ahí. Luego ya sigo con la esquina de la habitación esta, de la sala y hago el límite superior de la abertura que separa la sala de la entrada del bar. Ahora ya dentro de este espacio de la entrada, de la salita esta del hall de entrada, hago la lámpara que es lo que está un poco más cerca. Aunque queda oculta por la viga de arriba del techo pero la parte visible de la lámpara. Luego ya voy haciendo todo este espacio de entrada que tiene esta zona que es realmente la entrada y el resto es una cristalera que va dividida por listones metálicos. Ahora ya sigo con lo que hay en la sala, que es esta camarera que está aquí con la bandeja llegando a la barra. Y luego una persona en la barra que puede ser un camarero, pones el chaleco negro y ya da impresión de camarero. Acabo la barra un poquito, la parte inferior y toda la estantería esta que hay de fondo. Hago también la estantería de las botellas, estas que hay entre la sala y la barra. Las botellas simplemente pues las marco así con una forma medio de botella. Y ahora esto es todo el botellero este que hay al fondo con sus luces y la división horizontal del botellero. Aquí realmente no voy a poner mucho detalle porque es un elemento que está lejos y que simplemente me interesa que se vea que es un botellero pero sin entrar en demasiado detalle porque es muy pequeño. Aquí ya marco el techo de la sala esta de entrada y dentro de este techo pues le hago un poco un plafón que tiene un dibujo que tiene en el techo que está enmarcado por un marco de escayola y acabo toda la parte esta de la vidriera de entrada con unas luces que tiene aquí y eso. Bueno pues como veis lo que he hecho básicamente es coger el dibujo a lápiz, simplificarlo y pasarlo a rotulador. Veis que las figuras son bastante esquemáticas pero se reconocen, están todos en su proporción, en su distancia correcta. Esta es la parte de lápiz para que comparéis un poquito, la parte que todavía está en bruto, digamos, y la parte un poco más estilizada que es la que ya está en rotulador. Entonces ya lo he pasado todo a rotulador para no entreteneros mucho, es un poco el mismo tema, la misma técnica, pero por la otra parte de la hoja. Ahora voy a empezar a dar un poquito de color aunque sea muy básico y como veis no empiezo dibujando elementos pequeños concretos, sino que he empezado dibujando el fondo en un tono muy suave y una vez que está seco pues ya voy dando elementos un poquito más oscuros y más definidos hasta que tengo prácticamente toda la parte del fondo cubierta. Ahora para las personas empiezo con el tono de piel un poco y ya luego daré los colores de la ropa. Una vez que tengo más o menos todo definido, ha faltado algún detalle, lo que voy a hacer ahora es el titular que lo voy a poner en un rojo oscuro para dar un poquito de variedad de color. Y ya más o menos como veis tengo el dibujo prácticamente acabado, faltaría algún detalle que puedo añadir en casa, pero más o menos el ambiente y el colorido de la zona ha quedado reflejado en el dibujo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os animéis a dibujar el interiores ahora que viene el frío y el invierno y os espero en el próximo. Gracias.